Hablo conmigo, voy mirando al suelo Mucho playa y ninguno me lo creo Mucha pena y muy poquito consuelo Esto parece el espejo del cielo Todos los días son igual Siempre hay sombras que esquivar Siempre hay voces que ignorar Siempre hay fantasmas detrás Siempre hay lluvia en el cristal Algo por lo que rezar Y nunca cura pa' esta enfermedad With my homie everyday thinking about bling Antes podía ser pa' ti, ahora es pa' mi Ahora sobre mis manos tengo el NSI No me guardo nada, voy all in Me lo guardo todo, fuck, for in Bebe, no quiero dormirme, no quiero soñar Sé que a mitad de noche voy a despertar Pesadillas no me dejan descansar Duerme conmigo baby, abrázame al temblar Tú tienes magia, me puedes curar Mi pecho te habla y tú sin escuchar Me buscas pero no me quieres encontrar Solo me siento un náufrago en medio del mar Todos los días son igual Siempre hay sombras que esquivar Siempre hay voces que ignorar Siempre hay fantasmas detrás Todas las 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 las